qué tal mis amigos estamos en la feria popular de huamaní desde aquí vamos hoy día vamos a ver qué es lo que realizamos para todos ustedes hoy es un día muy especial mis queridos amigos porque estamos cerca de las fiestas de quito y de paso por recomendarles a todos los choferes de aquí por supuesto de los vehículos de huamaní y del mundo entero se vienen unas fechas muy importantes como son las fiestas de quito también viene la navidad y el fin de año si tú tienes familia tiene familiares en tu casa pues es muy importante por estas fechas que no tomes porque hay muchas personas que se toman y después vienen los accidentes de tránsito así es que tú tienes mamá tienes hijos tienes tienes familiares por supuesto es muy importante que no que no tomes que no que no te emborraches porque eso es muy muy malo para la salud y para ti también y para tu familia así es que esa recomendación sería para todos nuestros amigos conductores cero licor en estas navidades y este fin de año si quieres tomar no conduzcas eso es lo más importante porque los tuyos te esperan en la casita para todos nuestros amigos vamos a ver qué es lo que realizamos igual manera en la feria vamos a dar a conocer los carritos semi nuevos el día de hoy vamos a ver qué carritos más encontramos en los precios y el año como ustedes saben lo realicé también los ferios en los carros nuevos de la chevro la marca chevro en donde estaban estaba en la feria de carros aquí en en el recreo puro carros nuevos las mejores marcas que tienen la mejor marca que tiene la chevro y el mejor precios como les di a conocer por esa misma razón quiero hacerles hoy un una parte de carros semi nuevos para que más o menos ustedes tengan la idea y vean cuál es la diferencia de carros nuevos a carros semi nuevos y además también de precios ahí pueden decidirse y comprar y ver qué en cuál de las dos áreas está mejor invertir eso es lo que les quiero dar a conocer el día de hoy porque aquí estamos frente a este bonito carro bueno pues una buena marca como ustedes saben ayer estuve en la marca chevro le dándoles a conocer de carros nuevos hoy estamos en carros semi nuevos en la feria de guamani y aquí le vamos a preguntar estamos frente a qué marca de carrito mi amiguito ese gran vital a chevro le de que año 2013 y el motor es 2000 2000 muy bien motor 2000 no de cuánta marca de kilometraje 127.000 el precio 13.200 negociables en si el número de contacto 09 80 55 1813 este es el 4l este es el 4 x 24 x 2 el semi full el semi full muy bien ahí vamos a ver un poquito lo que es al interior por supuesto no sé malita solamente ahí nomás al ladito muchas gracias aquí estamos viendo mira este bonito carro en la área de la chevro le por supuesto es un carro chevro levitara y es un bonito carro pues como ustedes lo están viendo ahí tapizadito estos carros son seminuevos bien conservadito estamos en esta área como ustedes lo están viendo y bueno ahí lo miramos igual para las personas que le requieran por los gustos de carito ya ustedes lo pueden llamar frente a qué carito nos encontramos mi amiguito bueno ya tenemos aquí lo que es un que es por talla ecuatoriano 2018 el full el motor motor 2.0 a gasolina el kilómetro con cuenta tiene 77 mil kilómetros originales pasado la revisión como debe estar dando un vehículo todo al día el precio el pecho estoy pidiendo 23 mil 300 negociable todo al día el número de contacto por favor 0 99 934 85 56 para que nos visiten por aquí por la feria del sur el full me dijo en el full este carro y exportar el ecuatoriano el full muy bien mis queridos amigos aquí le vamos a ver miren este hermoso carro color rojo bueno pues aquí le vamos a ver también igual al interior para los amigos que requieran un carro semi nuevo y aquí lo van a mirar para que vean cómo se encuentra un lindo carro y bueno pues estamos en el área de semi nuevos como no dar a conocer estos bonitos carros en marcas modelos precios todo lo que ustedes requieran pues aquí lo tienen como ustedes lo están mirando un carro color rojo brillante muy bonito por favor un poquito la nada más solamente hay chance hay un poquito por favor aquí hay ustedes saben hay ropita y bueno aquí estamos viendo también la llanta de emergencia como se puede divisar ver se encuentra en muy buena muy buena forma como decíamos es carros semi nuevos hoy estamos en el área de carros semi nuevos llegar al momento también de hacer caritos de de un poquito más de años pero hoy estamos en el área de semi nuevos miren está súper chévere el carito muy bonito elegante por cierto ya ustedes tienen la descripción también del carito para que ustedes lo llamen tienen el número de contacto el precio si por favor no se ven ya le vamos a ver también igual el motor y ahí ustedes si le requieren este carrito pues obviamente lo van a mirar y lo van a llamar por supuesto ustedes para que hagan la comparación de carros nuevos a carros a carros semi nuevos miren ahí estamos bien ayer tuvieron la oportunidad de mirar carros nuevos y hoy tienen la oportunidad de ver carros semi nuevos ahí estamos mirando muy bien excelente excelente este carrito te reparamos tus vehículos si está chocado este restauramos 099 17 43 442 estamos frente a la venta para la venta sea con pintura o pulida lavado de tapecería y como también le compramos toda clase de vehículos ya sea chocados o caídos de la matrícula contactos 099 17 43 442 estamos frente a una bonita camioneta y aquí le vamos a preguntar qué camioneta la que estamos mirando por favor es una toyota highway 2.7 2007 a gasolina 2000 del año 2007 el año 2007 4 por 2 a gasolina que motores 2.7 2700 el cuánto está marcando el kilometraje 221 mil para el añito que es está accesible y de igual forma no tiene mucho recorrido el carro es de casa propietaria aquí estoy yo no son contratos el precio ya me dio y además el precio está 17 mil 500 negociable el número de contactos el número de las cuatro por cuatro por dos la cuatro por dos a gasolina miren mis queridos amigos es la full la full a cuatro por dos aquí estamos viendo una camioneta toyota la high luz por supuesto una camioneta esta es versión japonesa no versión japonesa y aquí vamos a ver la cuatro por dos a gasolina miren ahí estamos viendo unas llantas pantaneras que se ve súper bien y además aquí también tenemos la oportunidad de mirar la el estribo y aquí le vamos a ver al interior igual tiene un techo corredizo no miren hermoso con él con el techo corredizo este la full y aquí estamos viendo al interior una bonita camioneta el día de hoy pues estamos en el área de cm nuevos tanto en camionetas como en autos ya que ayer creamos la oportunidad de mirar carros nuevos y hoy estamos con carros semi nuevos desde aquí haciendo un pequeño panel para todos ustedes amiguitos y aparte de eso aquí estamos viendo también el balde miren un carro cuatro por dos a gasolina pues yo pienso que mucha gente lo requiere un carro de estos para trabajar para ir a de paseo excelente 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 mis queridos amigos y ahí estamos mirando observando al interior por supuesto de la camioneta vamos un poquito nomás aquí ok ahí estamos mirando mis queridos amigos en el área de semi nuevo se me nuevo es para dar a conocer el día de hoy desde la feria de guamanico amigos aquí estamos con otra bonita camioneta color azul 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 o celeste azul azul muy bien ahora le vamos a preguntar qué marca de carita es esto es una mazda la ve 2200 de que año 2007 el motor es 2200 desde el motorcito 2200 el motor el kilometraje 157 y el precio está en 14 mil 200 negociable los papeles al día matriculada pasada la revisión igual para toda prueba el número de contacto por favor el número de contacto del 0 98 137 09 98 y cuánto me dijo el precio 14 200 negociables esta es la la semi full si las en cuatro por dos no siento muy bien mis queridos amigos miren ahí estamos frente esta bonita camioneta estamos dándoles a conocer a cada uno de ustedes amigos para que ustedes cuando requieran una camioneta como ustedes lo van a ver lo van a mirar ya pues le pueden llamar ahí tienen el número de contacto también tienen el número el precio todo lo que ustedes quieran saber de estos bonitos caros aquí lo tiene como acabo de decir matriculado de aquí en quito del 2022 muy bien ya ven también matriculado del año y ahí estamos dejándose ver este bonito carro ya saben para los que los que requieran un carrito por supuesto en esta marca en este modelo y en este precio aquí lo tienen hoy estamos dándoles a conocer desde la feria de huamaní y una recomendación muy especial estamos ya en la en la época de navidad prácticamente ya acerca en las fiestas de quito para los que amantes al trago al licor no tomar miren tienen familia que les espera y por supuesto por lo menos no bueno pues emborracharse a veces hasta hasta perder el conocimiento y después no saben qué es lo que ha pasado y eso sería esa recomendación de parte de mi persona qué bonito qué bonito este carro vamos aquí a preguntarle a nuestro amigo este forrest de donde es mi amigo la versión americana de versión americana miren y qué motores 4.600 cuánto marca de kilometraje este esto está en 200 mil está 2010 del año 2010 este es el full como es como con aire este es el ok este es el full full como dicen a gasolina o a 10 el 4x4 no 4 por 2 no más ya el precio negociables y el número de contacto por favor 099 268 45 21 qué bonito carro miren ahí estamos viendo el que el carrazo este sí es un señor carro para los que los que son amantes de estos carros y los que estaban preguntando este ford 100 150 ahí estamos viendo para los que me estaban diciendo mire cuando les hubo de estos carritos pues aquí están un carro de estos señor carro miren esto para irse a cualquier parte y esto sí es un un carrazo todo toda palabra como ustedes se pueden ver qué tremendo carro de verdad y esta ford 150 aquí estamos mirando miren y seguimos viendo ok mis queridos amigos aquí estamos frente a un bonito carro color blanco ya que es un gran invitar a 2011 4 x 2 es el full con aire acondicionado está en buenas condiciones y el precio es de 11 mil 800 negociables no ser un poquito sin negociar con cuánto de kilometraje está con 150 muy bien el 4 x 2 4 x 2 4 x 2 el número de contacto por favor el número de contacto del 0 9 8 6 0 6 0 6 12 9 4 bueno aquí vamos a hacer un paneo mis queridos amigos este bonito carro el día de hoy vamos llevándoles en el área de si le puede haber en el área de carritos que estén en muy buena forma y a eso lo que estamos realizando el día de hoy y dándoles a conocer aquí vamos a ver también al interior miren se ve súper bien está es un caso son caros en mi nuevos por supuesto por eso que se les ve también en esta forma en este estado y estamos en esta área el día de llevando los mejores caritos los que encontremos por supuesto los que nos permitan grabar porque no todos nos permiten grabar se le puede abrir aquí exactamente y estamos mirando también acá atrás mire el carito como se encuentra como decía una vez más en una muy buena forma y aparte de eso pues aquí estamos realizando y haciendo un paneo para todos ustedes y el día de hoy estamos llevando carritos semi nuevos para las personas que han estado requiriendo pues las que me han estado solicitando y aquí estamos dándoles a conocer a cada uno de ustedes ok 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 aquí estamos frente a un bonito carro color rojo igual manera le vamos a preguntar la marca de este carito por favor es un kia picanto año 2012 con aire acondicionado está con un kilometraje de 145 mil matrícula 2022 es un solo dueño y se encuentra en perfectas condiciones el precio el precio estamos pidiendo ocho mil negociable un poco y cuánto me dijo de que lo me traje 145 mil el número de contacto por favor es del 098 606 1294 este es el 4x2 no es el 4x2 motor 1000 motor 1000 igual miren este lo bueno y este es versión coreana coreana versión coreana muy bien ahí estamos viendo mis queridos amigos este bonito carro que aplicando no cierto y bueno aquí vamos a ver algunos que les gustan estos bonitos carros pues semi nuevos aquí está dejándose ver excelente por supuesto en marca en modelo en precio tapizadito como se puede divisar muy bien carito y ahí estamos mirando 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 para todos ustedes mis queridos amiguitos hoy estamos en el área de semi nuevos semi nuevos ya que hemos tenido ayer la oportunidad de grabar los carros nuevos hoy estamos en semi nuevos ok aquí estamos frente a qué carro mi amiguito estamos frente a un s z 2012 qué motores estos vienen 2.0 en estos carritos modelo y el kilometraje el kilometraje tiene 160 kilómetros tiene el precio el precio estamos rematando en 13 700 negociables negociables el número de contacto hermano 096 077 5976 este es el 4x este es 4x4 4x4 y la gasolina no es cierto claro la full no claro ese es el full mandos al volante qué más tiene tiene una cámara de retro una pantalla delante igual muy bien mis queridos amigos ahora vamos a darles a conocer al interior para que vean este bonito carro y le vamos a mirar adentro por supuesto los que les gustan este carro ya saben estamos en el área de 100 mil nuevos semi nuevos para nuestros amigos se le encuentra como ustedes ven súper 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 tapizadito muy bonito el carro y aparte de eso pues es un señor carro como ustedes saben este en marca en modelo en precio y aparte de eso tú tienes el contacto todo lo que quieras o requieras de este bonito carro pues tienes la oportunidad de dar a conocer de llevarte tienes el como decía una vez más el número de teléfono y tienes el precio también mire ahí estamos mirando y le vamos también a mirar la cajuela para que ustedes lo vean la este bonito carro allí se mira bueno pues es amplio como se ve se divisa y muy bien muy bien por supuesto y ahí estamos cerrando para darles a conocer ya saben ustedes este carro hermoso muy bonito semi nuevo para las personas que requieran y ya saben lo pueden llamar que tienen el número de contacto ok 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 acá vamos también a otro bonito carro color rojo y aquí si le vamos a preguntar frente a qué carita nos encontramos estamos frente un Tucson 2012 único dueño que motores estos son un motor 2.0 igual cuánto está de kilometraje este tiene 140 kilómetros tiene el precio este estamos dejándolo en 16 600 negociables también no cierto el número de contacto hermano por 0 960 775 976 este es el 4 por 2 no cierto claro que el full muy bien 4 x 2 el full ustedes ya están viendo a gasolina todo lo que ustedes quieran saber de este bonito caro Tucson por supuesto este sí es un señor carro hasta el color se le ve muy bien y además está pisado estamos en el área de 100 mil nuevos y semi nuevos mis queridos amigos porque esto me han estado pidiendo a los las personas que requieren carros semis nuevos aquí lo tienes aquí le estamos mirando mira está pisado y el asiento se le ve muy bien ahora también vamos a verlo aquí atrás por supuesto vamos a chequearlo miren esto es amplio igual manera los que les gusta en el área de tus son miren qué bonito carro ahí estamos viendo igual la todo es una esa parte amplia y aparte de eso ahí estamos viendo también la llanta de emergencia que está listo para de repente pues utilizarle muy bonito como estamos viendo ahí en el área de semi nuevos estamos ahorita con el Tucson aquí como estamos viendo color rojo muy bonito el carro ahí tú tienes ya el número de teléfono el contacto para que lo llames y te lleves un bonito carro aquí lo tienes ya le tienes el año le tienes el precio el teléfono también y aquí estamos frente a este hermoso carro blanco vamos a preguntarle a nuestro amiguito por favor el tipo de carito que estamos viendo al frente este es una fortuna el 4x4 a gasolina de que año este 2012 es esta foto el cuanto marca kilómetraje esta tiene 180 kilómetros y cuénteme el motor que es este motor 2.7 2700 este motor 2.7 2700 kilómetros y el número de contacto por favor 0 9 6 0 7 7 5 9 7 6 y esta es versión de esta es versión claro japoneses como ustedes saben por el todo toyota es japonesa bueno pues un bonito carro hermoso carro como ustedes lo están viendo y el llantadito como se ve aparte de eso también estamos estamos mirando todo lo que es acá atrás estamos viendo qué hermoso carro miren color blanco ya lo tienen abre la nación man por favor ahí estamos vamos a ver al interior también del carito y bueno qué bonito qué bonito tapizadito carro semi nuevo estamos el día de ahí dándoles a conocer un señor carro miren como ustedes se están viendo tiene una parrilla también tenemos un estribo tiene un estribo para como ustedes lo están viendo y aquí lo vamos a igual a mirar al interior y la ventaja que tiene tres filas de asiento mis queridos amigos miren para cuando tú quieras irte con toda la familia sería para siete personas no cierto claro para siete personas mis queridos amigos siete personas y aquí le vamos a ver por favor dame una manita esto ya estamos miren tres filas de asiento y también tiene una partecita obviamente cuando después que le le pongas la tercera fila de asiento todavía para llevar a alguna maletita lo que tú quieras hacer pero es un señor carro miren como decía pues marca toyota como ustedes saben este carro es japonés bonito carro ya tiene la descripción también el modelo del carro el cilindraje el precio qué hermoso carro miren y estamos el día de hoy en carros semi nuevos para que ustedes lo miren y lo lleven tienen el contacto el número de teléfono por supuesto para que ustedes lo puedan llamar a nuestro amiguito y llevarse el mejor carro de aquí de la feria de gomani frente a este hermoso carro color blanco otro Tucson y aquí les va a decir nuestro amigo la descripción por favor de este carrito este carrito es 2014 es único dueño motor 2.0 tiene 6 velocidades tiene de kilometraje 100 kilómetros tiene el precio el precio lo estamos dejando en 19 600 el número de contacto por favor el número de contacto de 0 960 775 976 este es el el 4x4 no cierto claro el full no el full mandos al delante con aire muy bien miren ahora sí vamos a ver todo lo que ustedes quieran de que requieran de este bonito caro color blanco guau para que también aquí le vamos a chequear le vamos a ver y aquí le vamos a mirar al interior miren qué hermoso carro miren guau estamos en el área de el día de hoy de semi nuevos porque muchos nos requieren pues caritos semi nuevos y aquí les estamos dando a conocer para que ustedes tengan una idea y se vengan y se lleven los mejores caros que hoy por hoy pues en la feria de guamanilla están exhibiendo en este momento le estamos dando a conocer todo lo que es en el área de 100 nuevos señores aquí también igual estamos viendo por supuesto es bastante amplio para que ustedes puedan llevar las maletas y qué más pueden pedir de este bonito carro y además es un carro veloz fuerte aparte de ese muy económico en gasolina motor 2000 motor 2000 nomás como ustedes saben es muy muy lindo el caro para que también ahí estamos viendo mis queridos amigos color y el color también muy llamativo muy bonito eso es lo que podríamos dar a conocer el día de hoy desde aquí desde la feria de guaman y mis queridos amigos ok mis queridos amigos para los que me están pidiendo este bonito carro de esta bonita marca y aquí le vamos a preguntar mi querido gran amigo este marca de carro es una ford eficiente en cuenta de que año 2012 caballero que cilindraje es 3.7 flex full y el kilometraje está con 220 mil kilómetros el precio vale 19 mil 800 negociables no es cierto y negociable el número de contacto 09 79 21 13 27 y que más tiene de extras o de lo que viene este carito como le vemos son a los rim 20 cromaditos buenas llantas tiene la persiana de la de la raptor tiene equipo de pantalla más que todo es flamante la camioneta sanita puede revisar le abran le revisa le es bien bonita versión es la full de donde pero a estados en estados unidos estados unidos americana sí pero habla inglés este carro muy bien miren mis amigos ahí está el único que no habla inglés si hablar inglés ya sólo en inglés estuvieran aquí diciendo caramba no mejor no me molesten este bonito caro y que llanta es que de rin 20 rin 20 que hermoso carro miren aquí estamos vamos a verlo ya me dijo el precio no cierto muy bien aquí tienen el precio el número de teléfono también ya me dio mi pana y capacidad para cuántas personas es hermano cinco personas nada más bueno pues ahí estamos viendo qué bonito carro ahí miramos mis queridos amigos este carro para los que requieran como estaban pidiendo aquí le estamos dando a conocer para que ustedes ya saben ya saben los queridos amigos lo compren ahí estamos viendo esta versión americana como ustedes ven ahí estamos chequeando mirando este bonito carro que hermoso caro por favor aquí en las personas que requieran este carrito aquí lo tiene muy bien muy bien aquí estamos viéndolo al interior de este hermoso carro mis queridos amigos estamos estamos ya en el área de semi nuevos el día de hoy vamos a darles a conocer este bonito carro y aquí nuestro nuestro amigo vamos a preguntarle qué tipo de carritos al que estamos viendo por favor aquí es portales coreano año 2013 qué motores y motor 2000 cuánto marca de kilometraje este tiene 152 mil tiene recorrido el precio 18 500 millones el número de contacto que es muy importante 096 97 363 222 este es el full no es el full muy bien 4 por 2 aquí estamos viendo mis queridos amigos miren estamos en el área de semi nuevos aquí en la feria de guamaní como ustedes lo estaban pidiendo sugeriendo caritos semi nuevos el día de hoy voy a estar en esa área dándoles a conocer para que haga una comparación con los carros nuevos que realicé de la feria de que se estaba realizando de la chevro le seguimos seguimos en los área de semi nuevos aquí estamos frente a este bonito carro y lo vamos a preguntar de qué año amiguito 2015 y la marca es el chilometraje tiene 148 mil el precio precio 10 200 estoy pidiendo negociables no es cierto por negociar el número de contacto por favor 096 97 363 222 este la semifull si se me fue muy bien mis queridos amigos miren ahí estamos viendo este bonito carro para darles a conocer a cada uno de ustedes en esta área también en donde vamos a igual a verificar estos carros semi nuevos semi nuevo para todos ustedes son carros muy muy buen estado para que tengan más o menos un conocimiento de los carros nuevos hacia los carros semi nuevos para que ustedes sepan de qué carita estamos hablando y conociendo está haciendo un solazo mis queridos amigos hoy día solas en la feria de guamaní al sur de quito y el día de hoy hemos estado dando a conocer una parte cita de carros semi nuevos ya que el día de ayer tuvimos la oportunidad de subir a la plataforma sólo carros nuevos de la marca chevrolet amigos estaré en las fiestas de quito llevando las mejores tomas de los mejores programas que estarán dando a conocer en las fiestas de quito amiguitos ya saben les invito para que se vayan a la luchito por el mundo a la plataforma de luchito por el mundo y así para que vean los bonitos programas que estaré subiendo